hola a todos cómo están espero que se encuentren muy bien y bueno en este tutorial les voy a enseñar cómo actualizar su Galaxy S4 de la operadora estadounidense T-Mobile ya que este ya que este celular Samsung lo actualizó hasta Android 5.0.1 pero lamentablemente esta operadora lo dejó en Android 4.4.4 así que comenzamos y bueno algunas cosas que voy a decir es que yo no lo voy a rutear porque yo ya lo hice con el ruteo con el magisk y no me funcionó y dejó de funcionar el wifi y entonces yo no lo voy a hacer pero si lo quieren hacer bueno ustedes haganlo y bueno y los requisitos son que por el en la en lo mejor en la en lo mejor de los casos que que si tienen hagan en una laptop o una notebook porque si lo hacen en una computadora es el cual si se les va la luz su teléfono se puede briquear y se puede briquear y va a quedar inservible así que mejor la gano con una laptop que tenga batería así que bueno y otro requisito es que el teléfono tenga más del 80% cargado yo por ejemplo lo cargue más del 80% que tenga mínimo eso o que tenga 100% o que tenga más de eso yo lo cargue hasta el 95% así que bueno vamos a comenzar y bueno vamos a necesitar el teléfono obviamente un cable usb a micro usb que de preferencia sea un cable original o que sea un cable que transfiera datos como el que yo voy a usar porque no tengo el cable original pero bueno si funciona con datos porque o si no no va a funcionar nunca y bueno acá ya tengo aquí el archivo sin el root que los voy a dejar en la descripción yo ya descargué todo en esta carpeta de aquí le descargué todos los archivos los metí en esta carpeta y la rom es de cianoteinmoth13 con Android 6.0.1 marshmallow y bueno eso sería y bueno les voy a dejar el enlace después así que bueno lo primero que tenemos que hacer es en el dispositivo vamos a vamos a tener que entrar a la configuración vamos a más nos vamos a hacer que el dispositivo y como pueden ver tiene Android 4.4.4 KitKat y bueno ven esto que dice número de compilación y bueno esto lo vamos a apretar muchas veces hasta que se active el modo de desarrollador una vez que eso se haya activo una vez que lo ha hemos hecho eso se va a activar la opción de desarrollador y bueno entramos aquí y lo que vamos a hacer activamos esto para poder activar la depuración usb entonces la activamos y ya tendríamos todo así que bueno lo dejamos en un lugar estable y bueno vamos a conectar el dispositivo a la computadora yo lo vuelvo a desconectar y lo vuelvo a conectar para que haya una buena conexión así que bueno aquí donde dice phone vamos a entrar aquí y bueno nos va a dejar aquí y no vamos a tocar más nada de acá y entonces vamos a entrar a la carpeta que yo hice y lo voy a poner así para poder hacer todo y bueno lo que vamos a hacer acá es pasar los archivos de la ROM y de las Google Apps para poder hacer todo así que primero pasamos la ROM o el sistema operativo aquí a la raíz de la almacenamiento también a la raíz de la almacenamiento no adentro de otra carpeta y ahí se está cargando se está transfiriendo y esperamos a que se transmita todo parece que sí pero bien vamos a voy a abrirlo otra vez no sé por qué me pasó pero bueno así que bueno una vez que se haya transferido esto lo que vamos a hacer ahora es pasar las Google Apps el archivo de las Google Apps y lo pasamos aquí y bueno una vez que ya tengamos todo esto ah y un archivo me olvidé acá que después lo voy a poner no se preocupen no va a venir así que es uno de los más importantes pero bueno yo lo voy a poner después no se preocupen así que bueno cerramos esto desconectamos y bueno lo que vamos a hacer es apagar el dispositivo no no la apaguen todavía vamos a comprobar si efectivamente los archivos se transfirieron así que ya estamos listos para poder hacer el proceso así que bueno lo primero que vamos a hacer es apagar el dispositivo y bueno una vez que se apague vamos a entrar al modo de descarga un modo todo lugar y para eso vamos a apretar volumen menos botón de home y botón de power al mismo tiempo hasta que salga la pantalla de la advertencia así que hacemos hasta que salga esta pantalla de cuidado que esto y que lo otro y bueno para que raro bueno vamos a pasar el vídeo y volvemos bueno vamos a probarlo otra vez lo hacemos mejor lo hagamos rápido para que le damos volumen arriba para continuar y ya estamos en el modo de descarga perfecto así que bueno vamos a dejar acá el dispositivo y vamos a abrir el odin que se lo dice es el programa que nos va a permitir de instalar el recovery personalizado el team el team win lo abrimos y saquen la cuenta de google si es que la tienen le vamos a aceptar y bueno acá donde dice ap le vamos a dar clic y bueno ya en mi caso yo ya lo tengo así que lo voy a buscar acá y bueno aquí está twrp-2.6.3.1 que esto sería la versión del team win porque decía estaba en usar esta versión porque es la que me funcionó y bueno tiene que estar así y bueno lo seleccionamos le vamos a abrir y bueno antes de hacer todo le vamos a dar aquí a opción y desmarquen por favor la opción en tu auto río auto río eso es muy importante y dejen la que dice efe de tal nada más de acá no se toca más nada así que la vamos otra vez aquí a lo y bueno una vez eso volvemos a conectar el dispositivo ahí está y bueno una vez que ya tengamos todo le vamos a dar acá a a no tiene que acá para saber si está conectado tiene que aparecer esto con 5 el con que esté enchufado pero tiene que estar así que bueno le vamos a dar acá a start como pueden ver ahí se recoge recovery reset y eso quiere decir que se hizo con éxito del proceso así que bueno una vez que haya pasado esto desconectamos el dispositivo y bueno vamos a sacarle la batería para poder salir de este modo sacamos la volvemos a poner cerramos cerramos ahí está ya está bien cerrado y ahora lo que vamos a hacer es yo lo voy a dejar así porque así me funciona vamos a apretar ahora volumen arriba encendido no perdón home y encendido al mismo tiempo hasta que salga el oro y cuando se va a poner el cuando sale el logo de samsung soltamos el botón de encendido pero seguimos presionando ambos botones así que bueno ahí está ahí tiene que aparecer recovery booting y bueno esperamos 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 qué raro bueno vamos a pasar el día y lo volvemos a hacer ahora volvimos y por fin pude entrar al tingüín así que bueno lo primero que vamos a hacer en mi caso me recomendaron que haga primero un backup y seleccionamos las tres primeras y le damos acá a swipe to back up le damos le damos y ahora se estaría haciendo un backup de todo lo que de todo el sistema en la memoria interna en mi caso porque después le vamos a hacer un proceso que va a borrar todo lo que contenía el teléfono por eso es importante que hagan este proceso que si no lo otra lo pasen todos los archivos a una computadora o a un tipo a otro dispositivo porque en este proceso se estaría borrando todo lo que contenía el dispositivo así que bueno esto tarda un poquito así que vamos a pausar el vídeo y ya volvemos y bueno puede ser que ustedes estén viendo el vídeo y su dispositivo se apaga que sucede que hacemos no importa no se asusten vamos a encenderlo y bueno nos va a aparecer este candado pero no se asusten porque ustedes solo le tienen que haga swipe to unlock y vuelven a la pantalla donde estaba así que no se asusten si se apaga la pantalla o aparece este candado o lo apagan así así que bueno esperemos un poquito más y bueno ahí terminó bueno en mi caso y si es que y para saber si se instaló correctamente esto primero tiene que terminar y tiene que decir la palabra successful quiere decir y eso quiere decir que sí que es que fue exitosamente hecho así que bueno le damos atrás atrás y le damos ahora a wipe advanced wipe y le vamos a seleccionar Dalvik caché o o como se llame el de ustedes el primero básicamente System Data Internal Storage no porque si seleccionan ese se va a borrar todo lo que instalamos así que no tiene sentido y seleccionamos caché así que bueno le damos a swipe to wipe y ahora se estaría borrando todo entonces este no va a tardar tanto va a tardar pero no tanto como el otro cada paso un minuto un minuto y medio así que bueno esperemos y ya volvemos y bueno ahí terminó vieron como fue muy rápido y bueno igual para saber que se instaló todo bien tiene que terminar obviamente y tiene que decir la palabra successful que quiere decir que fue exitoso así que le damos atrás 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 y ahora sí vamos a comenzar con la instalación le vamos a dar a install y vamos a seleccionar lo que instalamos y que es este que dice cm-13.0 que es la ROM que es el sistema operativo que es el Cyanogen y bueno le damos a swipe to confirm flash y ahora se estaría instalando el sistema operativo y una cosa que les tengo que decir es que la cámara no es estable o sea la cámara no funciona bien no es estable a veces funciona a veces no funciona a veces funciona solo un lado a veces el dos a veces el otro la cámara no es estable básicamente entonces eso lo tienen que tener en cuenta pero bueno por lo demás que es muy útil porque pueden volver a darle vía a este dispositivo así que bueno vamos a esperar esto si va a tardar ah no miren ahí ya terminó ahí ya va a terminar esperemos un poquito más vamos a esperar a que termine si sale todo azul es que ya terminó pero suele tardar un poquito más no quiere decir que llega todo lo azul y se termina así que vamos a seguir esperando un poquito más ahí está y bueno para saber que se hizo todo bien tiene que decir igual successful que es exitoso y tiene que terminar todo así que le damos atrás y ahora vamos a seleccionar el último que es lo último que vamos a instalar en mi caso que es la open-gaps arm 6.0 pico que es las aplicaciones de google le damos a swipe to confirm flash y ahora se estaría instalando las aplicaciones de google porque estas roms vienen sin la sin los servicios de google o sea no viene con la google play y todo eso y pico quiere decir que solo viene lo esencial o sea la google play y los servicios de google nada más de todas formas en la página pueden descargar otras versiones que son más completas pero esta es la más recomendada y la que siempre se ve que se usa así que bueno esperemos un poquito más y ya volvemos y bueno ahí terminó de instalarse las aplicaciones de google las google apps y bueno para saber que se hizo todo bien tiene que terminar y tiene que decir successful que viene a ser exitoso así que bueno una vez que instalamos todo esto en mi caso le vamos a dar a reboot system y el sistema se va a reiniciar ya con el nuevo sistema operativo que le instalamos y les quiero comentar que este proceso la primera vez que lo iniciamos suele tardar bastante porque carga porque tiene que cargar todo de nuevo todo un nuevo sistema operativo así que suele tardar bastante aunque en este caso yo ya lo hice anteriormente y no tarda mucho 5 minutos una cosa así y bueno ahí vemos como ya se instaló el nuevo sistema operativo cianogen mod 13 con android 6.0.1 así que bueno vamos a esperar a que termine que tarda bastante y bueno voy a poner el vídeo y les muestro ya cuando la pantalla inicio y bueno ahí terminó el sistema de cargarse terminó la animación y ahora se estarían instalando todas las aplicaciones que son en total como ven 105 ahí lo pueden ver 105 aplicaciones y ahí se estaría instalando toda la función del sistema así que bueno vamos a pausar también porque eso no se tarda mucho pero tarda también porque tiene que cargar todo esto así que bueno esperamos y ya volvemos y bueno ahí terminó de pasarse todas las 105 apps y ahora se está optimizando y preparándose para iniciar esperamos y listo ahí ya se instaló todo así que voy a configurar y ya les muestro cómo queda y bueno ya se terminó de configurar y listo ya tenemos instalado el sistema operativo así que bueno ahí la google play store no se tienen que preocupar porque solito se actualizar o si no pueden descargar ahí una versión así que más reciente así que bueno les voy a mostrar que efectivamente se actualizó como pueden ver ya está ya está muy diferente pero vamos a probar y como ven ahora ya tiene android 6.0.1 marshmallow perfecto y tenemos la verdad y aquí está la versión de ciano y en mod la 13.0 así que bueno eso sería todo y ahora sí ya podríamos ya ya este ya este teléfono ya sería completamente utilizable ya podríamos usar todas las apps y eso sería todo muchas gracias por el vídeo y no se olviden de compartir suscribirse y darle like y activar la campanita hasta luego y luego